Entrar o salir de Alajuela es un dolor de cabeza debido a los trabajos que están realizando sobre la radial. Recordemos que hace tan solo unos días se anunció el cambio de las losas de concreto que conforman esta vía tan importante. Los videos han mostrado a conductores hasta en contravía en la desesperación por pasar y el centro médico de Alajuelense incluso reporta problemas para la llegada de ambulancias hasta el hospital debido a las presas. Incluso aseguran que los mismos pacientes que tienen alguna cita en el centro médico las pierden porque llegan tarde. En vista de ese panorama los diputados de la provincia le están pidiendo al Poder Ejecutivo impulsar la modalidad de teletrabajo para los funcionarios públicos vecinos de la provincia de Los Mangos. La medida aplicaría para los empleados públicos obviamente que no se dediquen a prestar servicios esenciales. De momento el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.